Pero se quedaron molestos porque ellos estaban acostumbrados a decidir sobre asuntos que sólo corresponden al gobierno de México. Pero bueno, esto es mundial, son los poderes de los que se sienten dueños del mundo, es el gobierno del mundo, es a lo que aspiran. Y nosotros lo que queremos es que se respeten las soberanías de los países, las independencias de los países y que a partir de ahí se dé la cooperación en lo económico, en lo social y que haya armonía y amistad entre todos los pueblos del mundo, que prevalezca la fraternidad universal. Pero todavía no termina esa mala costumbre de imponerse, aunque se está avanzando. Yo siempre les comento que el presidente Biden habla de un trato en pie de igualdad, pero es el presidente Biden que le acabo de enviar una carta. le hice un reconocimiento porque es el único de los presidentes de Estados Unidos de la historia moderna que no ha mandado a construir ni un metro de muro. Durante décadas todos mandaban a construir, como manda, sus tramos de muro. El presidente Biden es el único, creo que en cuatro décadas, si no es que más. Entonces, sí ha actuado de manera consecuente y con respeto hacia México.